¿Cómo te sientes de estar aquí en la cuarta semana de la salud en la UR? Pues bastante contento, gracias por la invitación y pues fue una plática bastante amena donde pudimos tocar bastantes puntos sobre todo el estilo de vida de cada uno de nosotros, que eso es bastante diferente. ¿Cómo es la importancia que le da la UR al cuidado de la salud, tanto en ejercicio y físicamente? Pues yo creo que lo están demostrando ahorita con toda esta semana y todo lo que están haciendo y las pláticas que se están dando a todos los jóvenes, que es el futuro de México. ¿Algún consejo para los estudiantes para que sigan trabajando en sus metas o fines que tienen en un futuro? Principalmente tiene que tener un sueño y tratar de realizar ese sueño, esa meta que tienen en sí, echarle muchas ganas para poderla lograr y salir adelante en su vida. ¿Algo más que se desagregar? Nada más, muchas gracias por la invitación y una invitación muy cordial a todos ustedes a que nos sigan en el Palacio Sultán. Estamos toda la semana por acá y gracias por el apoyo que nos han dado. ¿Cómo sientes estar aquí en la Universidad de Regimontana en la Cuarta Semana de la Salud? Pues me da mucho gusto que me hayan invitado, realmente me gusta platicar con muchachos jóvenes ahorita porque ya ves el problema que tenemos ahorita en la actualidad con los jóvenes y me da gusto que me inviten a platicar un rato con ellos porque como ya les dije yo fui también estudiante y soy padre ahora, ya tengo dos abogados en la casa y el otro ya viene, el otro a finales de este año y pues realmente estoy muy contento de platicar con ellos y darles un consejo. ¿Algún consejo para la comunidad UR para que sigan en esta fase del estudio y si tienen algunos planes por fuera lo sigan logrando? Claro, yo siempre he dicho que para todo necesitamos dedicación, necesitamos consultar, necesitamos hacer equipo para salir adelante, ¿verdad? porque a veces solos no podemos, yo creo que para hacer todo y salir adelante y tener consistencia hay que hacer equipos y dedicación sobre todo porque tenemos una meta y hay que fijarnos en esa meta y seguir, hacer una línea recta, ¿no? De repente te sale uno pero entra de rápido y hasta que llegues a la meta. ¿Algo más que desagregar? Nada más, un saludo a todo el mundo. Nada más, un saludo a todo el mundo.